Exacto. Adelante, doctor Yuel. Gracias, Roberto Ismael Pugliese. Gracias, Luis Francisco Miglioli. Un gusto estar ahí con Luis Eduardo. Realmente es todo un lujo allí en la radio compartir con estas personas que tienen tantos años de trayectoria. A Luis Eduardo lo conocemos desde la tierna adolescencia, cuando estaba allí en Radio Colón. Y bueno, nosotros recién empezábamos a andar por este sector de la investigación y forjamos una amistad que lleva muchas décadas. Así que un placer. Bueno, hoy vamos a dedicarnos al tema de la Estación Espacial China, que sigue estando en Neuquén, que tanto ha llevado a evaluar, a analizar si es una pérdida de soberanía o si simplemente es una cooperación científica internacional, de la cual hablamos siempre acá, que la ciencia no tiene las limitaciones geopolíticas, pero siempre influye todo, ¿no? Porque China en este momento se ha convertido en una potencia también en el espacio. Tiene una estación espacial internacional, tiene sus astronautas, tiene su investigación, su desarrollo, sus lugares en diferentes sectores del mapa de China, donde envía lanzas, sus cohetes, sus satélites. Es decir que es una potencia espacial. Bueno, y nos tenemos que remontar al año 2011, 2012, cuando comienza todo, y de allí la reunión de la Presidenta, por aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, con Xi Jinping, el titular de la Administración China, y llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo luego obtiene una ratificación del Congreso, pero llama la atención que hay cláusulas secretas. Por un lado, se sabe que es una estación espacial, porque hay una gran antena que se ha depositado allí, se construyó a través de los chinos, que llegaron a una cantidad de técnicos muy importantes, que dieron durante varios meses trabajo, consumieron servicios, comida, bueno, y cuánto más allí en esa zona de Neuquén, una zona deprimida realmente, económicamente, a tal punto que al día de hoy, esa zona no tiene energía eléctrica, no tiene gas, se llama Las Lajas. Y los vecinos de Las Lajas se han quejado, dicen, nosotros no tenemos luz, no tenemos gas, pero aquí a pocos metros tienen líneas de alta tensión, vienen unas camionetas realmente impresionantes, no nos dejan entrar, no nos dejan mirar, no nos dejan fotografiar, no parece la Argentina. Y bueno, claro que no, porque eso fue cedido, y eso muchos se preguntan, ¿cedimos soberanía? Pero bueno, se ha cedido durante 50 años esas 200 hectáreas, lo cual no es poco, ¿no? 200 hectáreas para llevar adelante esta estación espacial china. Se pensaba instalarla en San Juan, eso es un elemento que poco lo conocen, este dato, pero se descartó cuando los técnicos dijeron, no, San Juan no conviene porque es una zona muy sísmica, si bien en Neuquén se perciben por allí algunos temblores, pero son mínimos, de baja intensidad, pero no en San Juan, porque se estaba por instalar y armar allí esta antena que está ahora, ¿no?, de 35 metros de diámetro, que es realmente un portendo, es impresionante. Uno la ve y es un edificio de 17 pisos, y está allí en pleno desierto de la Patagonia de la Argentina, en Neuquén. Y uno dice, bueno, pero también hay otra que es extranjera, una estación espacial en Malargue, muy similar, porque tiene una antena idéntica prácticamente a esta, pero hay una gran diferencia. Mientras la estación espacial china es administrada por el Ministerio de Defensa de China, lo que está en Malargue, en Mendoza, está administrada por la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, que es una empresa privada, pero con capitales de varios países europeos, con fines estrictamente pacíficos, no militares, y que se dedican a la investigación espacial. No podemos compararla a esa con el Ministerio de Defensa y el Ejército de la República Popular China, que también es uno de los firmantes. Y si uno quiere incorporarse, ir e ingresar, no puede. Ya hemos visto una cantidad de documentales, coberturas periodísticas, periodistas muy conocidos, el mismo Jorge Lanata, que intentó entrar a través de su programa, recordamos hace seis años atrás, y bueno, no lo pudo hacer, porque estaban las personas del Ejército Chino que le impidieron la entrada, donde ya flameaba adentro allí la bandera china, y lo que decía en ese momento, en ese informe de Jorge Lanata, es que para ingresar allí hay que tener el permiso de la Embajada China en Buenos Aires, cosa que ellos tramitaron, pero que no les fue concedida. Por lo tanto, uno se pregunta, si dentro de lo que es la cooperación científica internacional, deben existir cláusulas secretas, ¿por qué existen cláusulas secretas si es cooperación científica? O esto está mezclado con las cuestiones estratégicas, militares de China. Sabemos que hay un alineamiento actual, del actual gobierno con China, en todo, a tal punto que hasta la moneda china se va a utilizar para pagar parte de nuestra deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, pero eso es harina de otro costal. Lo que sí interesa acá, que en esta zona llamada Bajada, del departamento Loncopue, en Neuquén, está esta base, que es una base espacial china, donde el argumento es que se va a monitorear todo lo que es la actividad en el Change 4, que es una nave muy importante que tiene China, y que tienen proyectos para llegar a la Luna y a Marte. Ya a la Luna han llegado los chinos. Esto es algo que se debe saber, pocos lo conocen, pocos se informan, pero los chinos ya tienen un desarrollo, como decíamos, a nivel muy parecido a los Estados Unidos en materia espacial. Los técnicos que están allí en esta base espacial en Neuquén son todos chinos, porque eso que se dijo en algún momento que se iba a dar trabajo a la gente deprimida económicamente de la zona de Neuquén, del sur de Argentina, no ha sido así. Todos los técnicos, sin excepción, son chinos. Y se ocuparon en su momento mil puestos de trabajo para levantar las instalaciones. Y allí sí trabajaron algunos argentinos, pero cuando se terminó de levantar todas las instalaciones, que son muy modernas, bueno, terminaron su trabajo y se fueron de ese límite marcado por alambres de púa, que son bastante extensos y largos, altos. Bueno, realmente es imposible ingresar allí porque hay cámaras de televisión a lo largo y a lo ancho de todo este perímetro que son 200 hectáreas, lo cual no es poco. Las actividades comenzaron en febrero de 2017 y el día de hoy tiene una actividad realmente intensa esta Estación Espacial China. Los críticos dicen que esto es peligroso para la Argentina, porque el día de mañana se puede llegar a establecer algún tipo de vínculo entre nuestro país y algún conflicto que pueda tener China con otro país debido a que se pueden hacer seguimientos no solamente de satélites de comunicación y de naves espaciales, sino también de satélites destinados a fines militares. Puede haber también seguimientos de drones que ya están muy cerca del espacio, de la estatósfera, y pueden ser militares. O también puede ser atacada esa Estación Espacial Internacional que está en suelo argentino, pero que, como decíamos, es como si fuese parte de la Embajada China en nuestro país, porque tiene prácticamente la misma metodología. Nadie puede ingresar salvo una autorización expresa de las autoridades, las máximas autoridades de China en la Argentina. Hay que contar con esa autorización de la Embajada y esto realmente es complicado. Vamos a ver cómo sigue, porque no hay información. Un elemento que se ha criticado de esta Estación Espacial China es que no brinde información técnica, científica, sobre las actividades. Y bien dentro del acuerdo que fue aprobado por el Congreso, que también hay que decirlo, el Congreso lo aprobó, pero antes de que fuese aprobado ya empezaron las construcciones. Así que fue algo realmente extraño. Pero muchos meses antes de tener la aprobación legislativa, parlamentaria, ya se había comenzado a construir esa Estación Espacial como si fuese ya seguro, confirmado, ratificado, todo lo que iba a pasar por el Congreso. Pero bueno, luego fue aprobado. En la época de la presidencia de Macri, de Mauricio Macri, se le agregó un anexo a este acuerdo que desboza que tiene que ser utilizada esta Estación Espacial China exclusivamente para uso científico y no militar. Pero bueno, sabemos que en la práctica no nos vamos a dar cuenta, no vamos a saber nunca si realmente se utiliza para fines dobles, científicos y militares, porque por allí están muy mezclados. Los científicos se usan muchas veces para objetivos militares. Y si no, bueno, nos queda ver la película de Penheimer, nada más, que tanto se está debatiendo, analizando, y puede ser aplicado también en la actualidad todo lo que es la cuestión estratégica, militar y la científica. Ustedes se imaginan lo que es, con lo que fue el proyecto Manhattan, que fue organizado, ideado para atacar dos ciudades japonesas con los mejores científicos, los mejores físicos de esa época. Allí la ciencia, y muchos dicen esto, lamentablemente, que la ciencia cuando más progresa es con cuestiones armamentísticas, militares, en las épocas de guerra, es cuando más avanza la ciencia, por lo menos a nivel de las energías, a nivel de las observaciones y también a nivel de los ataques que se pueden realizar cada vez en forma más certera, más mortal, por la eficiencia que tienen los físicos, sobre todo, en lo que es aprovechar la física cuántica y también mezclado con la física de la relatividad de Albert Einstein. No es que Einstein haya sido vital para que se armara la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, sino que lo que concluyó Albert Einstein con su teoría de la relatividad que le llevó también luego al premio Nobel con sus investigaciones sobre la luz, bueno, colaboró porque fue el que dio los datos concretos para la construcción luego de la bomba. Pero más allá de esto, existe todavía un temor en la sociedad argentina, en las agrupaciones científicas del espacio, los privados y también algunos sectores públicos que dicen, bueno, ¿qué hay realmente allí en Neuquén? Es una investigación netamente científica, está mezclada con lo militar, se realizan ambas actividades, ¿por qué no tenemos acceso a los diputados? Dicen los legisladores provinciales neuquinos que en varias oportunidades han intentado ingresar, han hecho peticiones formales y nunca los han dejado ingresar a esta Estación Espacial Internacional, nada más y nada menos que los representantes del pueblo de la provincia de Neuquén, que ya esto forma parte de la historia, científica de ese lugar, no han podido con la soberanía china demarcada en ese lugar, mientras que los vecinos de las Lajas se quejan por no tener luz ni gas mientras ven pasar cantidad de aparatos, camiones de última generación, camionetas, mucha gente de China que llega a ese lugar que es muy moderno y bueno, parece surrealista el paisaje, que por un lado está esta construcción que es modernísima para la investigación espacial y a escasos metros hay poblaciones que no tienen ni siquiera energía eléctrica. Bueno, este es el tema que hemos querido traer en el día de hoy porque no todo es color de rosa en la ciencia, siempre hay cuestiones para analizar, para debatir, el tema de la Estación Espacial China es un elemento a tener en cuenta, veamos qué puede llegar a ocurrir en un próximo gobierno, si esto va a ser ratificado, cuando ya hay un acuerdo, un tratado, es muy difícil que se deje sin efecto porque está firmado por presidentes en forma democrática y con intervención del Parlamento Argentino, por lo tanto, esto tiene que esperarse ya 45 años más, han pasado 5 años nada más de la firma de este acuerdo, por lo tanto, habrá que esperar 45 años para que la Argentina vuelva a recuperar ese lugar. Si bien se le ha dado a nuestro país un porcentaje mínimo de uso de este aparato, de esta antena, del 10% para las universidades que están allí muy cerca, pero se desconoce que se haya accedido alguna vez por parte de estas universidades. ¿Cómo que se desconoce también las cláusulas secretas que siguen vigentes? Nadie conoce de qué se trata y por allí se sospecha que pueden haber algunos elementos militares, castrenses, relacionados a este desarrollo científico allí en la Patagonia Argentina en la provincia de Neuquén. Bueno, este ha sido nuestro comentario, mañana nos vamos a reencontrar nuevamente con otro Encuentro con la Ciencia aquí en esta columna diaria en Radio La Red de Medios. Hasta mañana.